Vamos a ver qué onda la cagada esta que me pega Tremenda posición diabólica Demoníaca A ver Acá Creo que el gordo contra Leona tampoco es una pelea complicada eso No pasa nada con esta posición diabólica Le voy a sacar Mirá como giró para el otro lado como un loco No pasa nada 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 Esperá No aprendiste nada todavía vos Shark Sabes lo que pasa si le cierro la pelea a este loco No me va a llevar nunca más el apunte No, no A este no se le cierra Vos tenés que detectar Hay loco a lo que le puede cerrar la pelea A este no se le puede cerrar la pelea Esp Multiplaza Preguntale a Renzo si no Quiero hacer cruzaditas por eso. Empeyó con las macros. Ahí está. Cerrar es la pelea, tienes que entrenar más si le cierras. Me digo que tiene un juego muy porco cuando cierro la pelea. El juego más porco, la del GM, es el de Dani, 83. 3. 7. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 8. 10. 10. 12. 13. 13. 15. 16. 15. 16. ¡Cos! Ya sabía yo que iba a ser una de esas porquerías. Uh, el balón. Mirá lo que si se agarra. ¡Ahí está, boludo! Mirá como le cabió, tenía todo calculado. ¡Posesión demoníaca! Te voy a hacer el exorcismo del papa. ¡Ahí está! ¡No! ¡Qué boludo! Se había regalado ahí. Ya cuando se enoja y va a poner Chizuru, como hizo con el otro loco de Colombia. ¡Ahí está, boludo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Oh, el otro tiene mucha... No, anda a la mierda Tenía que intentar un agarre ahí normal O dejarlo que gire Me sacó los dos personajes con Yermi nomás Me sacó los dos personajes con Yermi nomás ¡Vamos! Ahí está Se está rechoqueando acá, pero bueno Todavía no murió esta conexión Ahí creo que está reviviendo un poco Tía Quédate Tengo que aplicar el agarre El agarre en el aire Bien, ya me olvidé que es lo que tenía último Ah, Leona, era cierto Como que se quiere pastorear el loco un poco Como que el loco se manda mucho para adelante Cuando empiece a leer las boludeces que hago Me va a empezar a hacer mierda, me parece Por ahora se está mandando así Se choca de frente contra las pavadas que le tiran Ah, a ver, agá No sé para qué mierda le hago el rol para adelante Si lo castiga siempre Oh, me la hizo bien Ahí está Oh, me la hizo bien Ah, me la hizo bien No caen esas pelotas Ay, creo que el loco espera un poquito y hace error Buena la que hace el loco Hace como la jugadita de Chris Esa que tiran el golpe así Para que parece que va a salir Pero no, y te pega por abajo Hacen la misma pelota de pero con Yerny Como que tiene los movimientos muy estudiados Tremendo regalo Tiene un aire sabagocinio Pero no, la otra vuelta la vi jugando con otros equipos Igual, no En todo caso, si estaríamos hablando de un imitador De sabagocinio Acá No, la otra vuelta Toma Me cago con esa Me cago con esa porque pensé que me iba a querer agarrar Viste como estaba haciendo Por eso le tiré un manotazo Que no se recuperó ¿Qué tal lo hace a propósito el vago? De no recuperarse ¿Qué tal lo hace a propósito el vago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay da! ¡Ay da! Chau No No sé que estaba queriendo hacer así pero Se estaba acercando mucho y no me gustaba No Y a veces gira para el otro lado el vago Y ahora no es una mierda No Luego Mira esa mierda, boludo, es muy bueno. Me castiga el rol, boludo, está muy violento, hace como mierdas. No, 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 no. Parece que me quería agarrar rápido. Yo le tiré un CD, nada que ver. ¡Ah, la mierda! Estaba re esperando con eso. Así que le voy a cambiar de lado Esa barrida complicada de empujar, de esquivar, de pegarle Esa barrida Para levantar la pata Bueno, miran cruza, boludo Acá Robert es como muy gordo Que tiene mucho, mucha espalda Una robación... ¡No! Pensé que no iba a llegar eso Fueron robaciones a Mr. J Tremendo encerrado ¡No! 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 El menor error, piña y super, boludo Si no tiene piedad Es bastante fruta lo que hace con King Por ahora ¡No! 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 ¡Bash! ¡Ahí está, boludo! ¡Vamos de cabello a esos gochazos! ¡Joya! ¡Vamos! 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 ¡Mirá dónde le pegó, boludo! Le pegó con una baranda así con el impulso ¡Llego! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Socom Inferno! ¡Vamos! 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 Que lindo bochazo se comió ahí El loco tiene mucho más estilo para jugar, pero bueno, tengo que hacerle un buen chocoporco, si no es como que la pelea se va a terminar Nadie le ayuda a Jeremy por malvada Que hace eso Que porquería no llegó Eso es re de sabrosinio Se esquivaron los golpes Un momento en donde justo se encontraron la invulnerabilidad del golpe ¡Suscríbete! No, 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 no I'm not ¡Vamos, carré! ¡Vamos! Ahí está. bien ok, la cara del orce ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Hubo una que lo crucé ahí, la patada pegó, pero le pegué muy arriba. Cuando le tiré el golpe de ahí por abajo, no... No llegó a... Combiñar. Podría haber esperado un tiempo ahí y haberlo agarrado o algo, no sé. ¡Ah! 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 con rober el golpe y la caedita, con benimar un torniquete que se va, usaba a Mai también acá en el... ¡Ah! Venían corriendo así, para esquivar a algún normal por arriba ¡Viva, Walvo! ¡Viva, Walvo! ¡Viva, Walvo! ¡Viva, Walvo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! me estaba preocupando por mi que siga usando a King porque como el personaje más por ahora el que peor le fue fue King que le tiré el agarre de la ahorcación y nada tremendo y 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 es como medio loco esta kuma que tiene estoy seguro que si mete un golpe débil por abajo la super no la erra nunca pero para moverse es medio extraño medio extraño mira eso no le pego y 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 no y 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 se nota que le quiere dar un estilo a la pelea y 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 caigo todo el tiempo en esas jugadas así que el chabón a veces no es tan efectivo y 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 A ver. ¿Qué pasó ahí? Tremendo. Oh, boludo. Qué tipo de enferma hoy. Me estaba re esperando con eso. No. 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 No.